Muy buenas exploradores y exploradoras, aquí Farolino, el Timo Pepino, en un nuevo episodio de A Falta de Timo, bueno son Amumus. Estamos aquí para aplicar un poco los conceptos básicos que hemos explicado o que vamos a explicar en la guía para noobs de jungleo de la temporada 2015. Estamos con Amumu, es uno de los personajes más fáciles de jugar en la jungla, yo os recomiendo que si sois nuevos y vais a empezar a junglear, pues que empecéis con Amumu. Amumu es un personaje muy útil, tiene una de las ultis más útiles del juego y es bastante fácil, las mecánicas son sencillas, el personaje aguanta un montón. Solo tienen una pequeña pega desde mi punto de vista y es que es muy débil en duelos, es decir, os pueden hacer contra jungla fácilmente. ¿Qué es lo de la contra jungla? Pues bueno, todos esos conceptos quedarán explicados o han quedado explicados. Es que no sé que voy a publicar antes si la guía de jungleo o esta partida. Entonces, bueno, la contra jungla es cuando el jungla contrario se mete en vuestra jungla y os empieza a quitar los campamentos, ¿vale? O directamente os mata. Esta es una partida que estoy jugando con amigos, ¿vale? Un saludo desde aquí a Melocotoni y a Paelia que están en la botlane. Y les estoy diciendo, o sea, les voy a decir que me pongan un ward en el minuto 1.40 ahí en el red porque no quiero que Lysin venga a tocarme los huevecillos. Bueno, empezamos por Gromp, ¿vale? Que es la rana esta, porque cuando tú smiteas esta rana, como sabéis, pues se os da un daño a todos los que te pegan, ¿vale? Entonces eso aumenta el daño que vamos a hacer. Nos subimos de primeras la E, ¿vale? Y es la que nos vamos a maximizar y de segundo la W. Amun es un personaje bastante mana dependiente, es decir, en los primeros niveles os puede pasar que si no tenéis el blue, pues os vayáis quedando sin mana, ¿vale? Entonces, como veis, al principio sufrimos bastante en la jungla. Y entonces lo que vamos a hacer va a ser limpiar los tres campamentos de arriba y nos vamos a vaquear, ¿vale? Vamos a volver con un ítem más para meternos al rojo. ¿Por qué? Porque Lysin, aunque ahora mismo si miras el mapa ves que Lysin no está yendo a mi rojo todavía, puede venir a intentar quitárnoslo. Y si nosotros vamos con esta vida, pues lógicamente no solo nos lo va a quitar, sino que además seguramente nos va a matar. Entonces nos vamos a ir a base, vamos a esperar, vamos a comprar el machete del explorador, el filo este del explorador, ¿vale? Que nos quedan diez segunditos y nos vamos a ir a hacernos el rojo. Habéis visto a Lysin, ¿vale? En la parte de abajo del mapa ha aparecido en bot y ahora mismo él va a hacerse su blue, ¿vale? O bien va a venir a hacernos el red, porque ha aparecido por ahí y se ha ido no hacia nuestro tribus, sino más bien pues hasta hacia la zona de su azul. Pero bueno, nosotros os voy a explicar ahora cómo hacer el red y cómo cubrirte para que no te maten mientras te lo estás haciendo. Mirad. Nosotros miramos primero al arbusto y luego a través de aquí, ¿veis? Pongo un guarda ahí. Ahora sé que Lysin si quiere venir a quitarnos el red, únicamente puede venir a través del dragón tirando un guard y seguramente le iba a ver o bien a través del tribus. Así que bueno, pues nada, nos hacemos el red, lo smiteamos para recuperar vida y vamos a gankear en bot, ¿vale? Avisamos, siempre que cuando vayáis a gankear, avisad, ¿vale? Ellos no tienen guardeado, ¿vale? Pues nada, mirad, aquí podría ir a por Caitlyn, pero es mucho más seguro ir a por Sona, ¿vale? Porque a Caitlyn sabes que no la vas a matar y a Sona, pues mira, ya está. Ahora hemos matado a uno, les marco que nos vamos, ¿vale? No cojo el farmeo, eso es algo que hacen muchos junglas, que cuando hacen un gank en plan... Habéis visto a Lysin en mid, ¿no? Lysin en mid y ando hacia top. Cuando hacen un gank se llevan una especie de impuesto revolucionario y taxean la línea. Taxear la línea significa coger algunos minions de la línea, es decir, matar niños de la línea para ganar un poquito de experiencia. Perfecto, Catalina se empieza a fedear un poquito, eso nos viene muy bien. Y nosotros ahora mismo, pues eso, como tenemos el machete del explorador, pues podemos mantenernos en la jungla bastante bien, a pesar de que perdemos mucha vida. ¿Veis? Cuando tiras el machete recuperas un porcentaje de vida y eso te da muchísimo sustain y muchísima capacidad de mantenerte en la línea. Nosotros ahora marcamos a Irelia que vamos a ir para top. Como sabéis, cuando eres jungla lo que tienes que estar mirando es siempre, siempre, siempre el mapa, ¿vale? Y tienes que buscar aquellos sitios para gankear donde el otro está overextendado. Fijaros, aquí aunque Irelia tenga muy poca vida, Garen se está quedando y ahora, pues ha cometido el error de quedarse. Aquí me tengo que tirar flash porque si no, mira, perfecto, nada. Muy bien, ahí con el Ignite Irelia lo ha hecho fenomenal, ¿vale? Entonces, ya está. Hay que contestar siempre cuando te dicen buen trabajo y todo eso, hay que intentar animar al equipo, ¿vale? Porque eso crea buen ambiente, siempre os lo digo, y ayuda a ganar la partida. Entonces, bueno, pues nada, ahí le hemos dicho a Irelia que efectivamente él también ha hecho un buen trabajo. Y ya está, nos vamos a base. Vale, tenemos ahora mismo 1020 de oro, tendría dos opciones, o pillarme esto o bien lo que voy a hacer, que va a ser cogerme unas botas para tener más presencia en las líneas y una pieza nada más de estas de vida y ya está. Nos vamos a hacer una build con Amumu, la que me haría si jugase en partidas rancers, ¿vale? No es un Amumu Destroyer, es decir, no vamos a matar nosotros a la gente ni vamos a hacer una barbaridad de daño, pero nos vamos a poder tirar en las teamfights a saco. Es decir, vamos a hacernos un Amumu muy resistente que nos va a permitir el tener mucha presencia en la partida, ¿vale? O sea, lo que quiero es hacer muchísimas asistencias y lo que quiero es eso, que todo mi equipo se fedee. Entonces vamos a ir de línea en línea fedeándoles a todos. Y nosotros, pues eso, a coger muchas asistencias. A ver si Katarina sale de ahí, porque tengo... me falta muy poquito para el ulti. Nada, Katarina está ahí, que si va a bot, que si va a top y le van a acabar tirando la torre. Bueno, ahí le están pegando a Katarina. Nada, es lo que os digo, no puedes estar en el río durante media hora, porque ellos seguramente te estén viendo, ¿sabes? Entonces tú estás ahí, vas un poquito y si puedes, pues te quedas. Y si no, pues no, vamos a hacer el afuble. Este símbolo que ha salido es que ellos tienen un war por aquí. No sé muy bien dónde, porque estoy mirando en el arbusto y no lo veo. A lo mejor se ha activado justo cuando he saltado. Pero nosotros, por si acaso, metemos el buffo dentro del arbusto, ¿lo veis? Como he hecho. Para que el isigno pueda saltarle. Perfecto. A ver, vamos otra vez a por Garen. Tenemos ulti. Irelia. Que lo pillo. Irelia. Ven. Nada, pues mirad. Acabo de gastarme mi ulti inútilmente. Si Irelia me hubiese seguido, ese Garen habría muerto. No he entendido muy bien el que no me haya seguido. No lo he entendido. Qué rabia me da. Qué rabia me da cuando pasan estas cosas, la verdad. Cuando intentas gankear una línea, pierdes tu tiempo en ir ahí y el otro te ignora, como ha pasado ahora. En fin, pero bueno, este es amigo de un amigo y no le vamos a flamear. Y por algo lo habrá hecho. Bueno, esas flechas, yo siempre digo que esas flechas de Ase hay que intentarlas. Vamos a intentar entrarle por línea, ¿vale? Porque seguro que Garen ya nos espera que nosotros le entremos por línea. Entonces se lo hacemos a ver a Irelia. Le voy a decir que mate a esos bichos para que yo pueda entrar. Vale, ya estamos aquí. Garen tiene muchísimo sustain. En fin, nos vamos, ¿vale? Hay que saber también estas cosas, hay que verlas y tienes que aprender qué líneas puedes gankear y qué líneas no puedes gankear. En el sentido de que si hay una persona en tu equipo que te sigue los gankeos, que cuando tú gankeas él responde y luego hay personas que no lo hacen, pues siempre es mejor. Mira, vamos a ponerle un guarda aquí un poquito profundo para ver a Lee Sin. Y vamos a ir para allá. A ver, Katarina, atenta. Bueno, se ha flasheado, no pasa nada. Es worth, ¿vale? Ya sabemos que Víctor no tiene flash. Eso es algo que tenéis que hacer. Es decir, cuando una línea gaste el flash, es decir, en este caso ese Víctor ha gastado flash, pues ya sabemos que no lo tiene. O sea que el siguiente gankeo no va a tener forma de escaparse. Y nosotros además vamos a tener ulti. Con lo cual es el sitio donde hay que ir. Ahí Irelia se ha mantenido en línea demasiado tiempo. Y Lee Sin le ha quitado, le ha matado directamente. Entonces nosotros ahora, como hemos visto a Lee Sin en top, podríamos ir a Mid, ¿vale? Pero a Mid no, a su azul y quitárselo. Aquí estoy esperando porque fijaros siempre, Ase tiene la ulti, ¿vale? Porque se ve el circulito verde al lado de su retrato. Eso es lo que yo quería. Bueno, vamos a por zona otra vez, ¿vale? Nos da igual un poquito... Vale, ya está. Uy, se lo ha llevado. Se lo ha llevado Nami. Mirad, perdón, dice. Bueno, no pasa nada. Nosotros tampoco queríamos esa kill. Yo quería que se la llevase Ase. ¿Habéis visto? Otra vez he ido directamente a por Nami en lugar de ir a por Caitlyn. ¿Por qué? Porque seguramente si yo pillaba a Caitlyn, pues entre que le ayudaba a zona y que mis compañeros estaban un poco retirados, pues seguramente no iba a morir. Entonces hay que asegurar los kills cuando haces un ganqueo, ¿vale? Si en ese caso zona estaba muerta seguro, pues nada, a por zona no pasa nada más, ¿vale? Que se lleve una kill vuestro ADC, que no intentar llevaros vosotros dos. Ahora mismo hemos matado a uno, ¿vale? Si nuestro botlane y el mid vinieran, podríamos hacer un dragón fácil. Está viniendo el bot, así que vamos a hacerlo. Si aparece Lee Sin, nos vamos a ir, porque yo no tengo mana, ¿vale? Entonces, mirad, está Lee Sin. Vámonos, vámonos. Esto es algo que tenéis que aprender. Si vuestro jungla os dice que os vayáis de un sitio, hacedle caso, ¿vale? Porque ahora van a morir todos los... O sea, vale, en este caso han matado a Lee Sin, pero sigue siendo mala idea. Mirad, fijaros, ¿lo veis? Nada. Esto no ha sido culpa nuestra en este caso, ¿vale? Se han quedado ahí demasiado tiempo. Yo les estaba pingueando que se fuesen. No tengo mana, ni tengo ulti, ni tengo nada. Pero bueno. Eso es un free drake para ellos. Y nada, el call ha sido malo por nuestra parte. O sea, es decir, yo he hecho un mal call ahí, pero al final lo que hay que ver también es... Es que... Que... Bueno, pues nuestro equipo se ha ido de donde tenía que... O sea, se ha quedado ahí demasiado tiempo. Y no pasa nada. Nosotros seguimos. Venga, no vamos mal. Vamos 0-0-3. Y nuestro equipo, pues también está contento. Estaba jugando una ASE con teleport. No sé si habéis visto la jugada, pero ha sido una jugada buenísima ahí de Melocotoni. Le doy la enhorabuena porque ha tirado el ulti desde base y luego se ha tirado el teleport. Y claro, habéis visto a Lissin ahí yendo para top, ¿no? Vamos a... Este no tiene flash, acordaros. Y ahora le tiro el ulti y está muerto. Es que esto hay que aprovecharlo, ¿vale? O sea, si vosotros sabéis que él no tiene flash porque nosotros lo tenemos timeado. Bueno, ahí Irelia lo ha hecho fatal. Porque si hubiese mirado el mapa habría visto que venía este... Vamos a resetear el dragón. ¿Vale? Y vamos a hacernos el frustración. Si hubiese mirado el mapa habría visto que Lissin estaba yendo hacia top. Lo que pasa es que estaría peleándose con Garen y no lo ha hecho. En fin, pues nada. Nosotros seguimos. Y vamos a quedarnos por aquí, yo creo. No. Le voy a decir como mirar, Lissin estaba en top, ¿vale? Y mi azul acaba de salir. ¿Qué es lo más posible que pase? Que tanto Garen como Lissin vengan a mí a robarme el bufo. Se lo decimos a Katarina. Mira, la acaban de ver. Mira, ahí está Garen y aquí está Lissin. Vamos a por Lissin. Lissin muerto. Perfecto. Eso es lectura de mapa, nada más, ¿vale? O sea, no hace falta tener unas mecánicas increíbles. A ver, ¿qué haces pegándote con un Garen? A ver, venga. Nada, no tenemos daño suficiente. Nada, vete, vete, vete. Vete, vete. A ver, esto es otra cosa que os tengo que explicar. El tema de los viveos. Si veis que en este caso, como ha pasado, vuestro jungla continúa hacia la torre, vosotros tenéis que seguirle. O sea, yo le estaba diciendo vete, vete, vete. Pero cuando ya he visto que se metía bajo torre y se ha comido dos torretazos, si luego me meto yo detrás, la torre solo le pega a una persona, ¿vale? Acordaros de esto porque es algo que siempre digo cuando juego con amigos o cuando juego con conocidos, siempre digo lo mismo. Las torres solo pegan a una persona. Acordaros de eso. Es importantísimo. ¿Por qué? Porque muchas veces cuando eres jungla o cuando eres top, que te metes a divear, te empiezas a tanquear la torre comiéndote los torretazos. Y las personas de tu equipo, en lugar de seguirte directamente, pues no se dan por aludidas, ¿sabes? Entonces, bueno. Vamos allá. Bueno, entonces, resumiendo. Temas importantes a saber. En los diveos, ¿vale? Tenéis que mirar siempre muy bien vuestra vida. Tenéis que mirar muy bien la vida de vuestros oponentes. Y tenéis que mirar quién está tanqueando la torre. Le decimos a... Nada, esto lo tienen guardeado. ¿Habéis visto, no? En cuanto me he acercado, ellos se han dado la vuelta. Eso tenéis que verlo también, ¿vale? O sea, si ellos cambian su comportamiento, lo que sería su comportamiento normal, es porque os están viendo, ¿vale? Si ellos, en este caso, lo normal habría seguido seguida a esa Katarina e intentar matarla. En el momento en el que ellos se dan la vuelta, es porque te están viendo. La gente no es tonta. Vamos a por ese Garen, que está muy crecidito. Bueno, está ahí todo el rato vacilando. Y le ha preguntado antes a Irelia que si era divertido perseguir a un Garen. Pues vamos a ver si es divertido perseguir a un Garen siendo a Mumu. Porque es lo que os digo, está muy crecidito. Y se le pueden bajar los humos fácilmente. Bueno, nada. Aquí tenía un guard. Bueno, pues nada. Nosotros tranquilamente nos hacemos nuestro sapito. Y como Irelia está persiguiendo a Garen, ¿veis? Otra vez. Pues nada. Volvemos a pillar todo este farm. Estoy esperando que se me resete la Q. Eso es. Pues nada. Farm gratis para nosotros. Perfecto. Esto nos da experiencia, nos da dinero. Genial. Bueno, pues nada. La verdad es que está siendo una partida bastante didáctica, yo creo. Aunque no estamos consiguiendo muchas muertes. Nos vamos a hacer de siguiente ítem la capa de fuego. Como veis, es una Mumu super tanque, ¿vale? Y esto es algo importante, ¿vale? Fijaros. Me he comprado lo que yo llamo un set de visión. Que consiste en comprar tres green. O sea, tres trinquets verdes. Trinquets no, perdón. Wards verdes. Y un ward rosa. Mirad. Aquí hay que intentar acceder. Bueno, se ha tirado. Yo creo que sí que lo mata. Sí, lo mata. Pues nada. Ahora vamos nosotros. ¡Ah! Qué pena. Es el Isin. Está bastante rápido. Pero bueno, aprovechamos que el Isin tiene que huir, ¿vale? Y le vamos a guardear toda su jungla. Ya veréis. Mirad. Le voy a meter un ward rosa aquí. Esto es buenísimo. Ya veréis este ward, ¿vale? Porque es un ward que está fenomenal. Nadie se lo espera. Le voy a meter un verde aquí. Con estos dos wards voy a saber perfectamente. Mirad al Isin. Mirad al Isin. A ver, Katarina. Nada. Aquí tenemos que defender a Katarina un poco. Si se mete el Isin, vamos a por él. Ahí está. Mirad qué ulti le he metido. Y ahora un stun. Si ahora lo hace bien Katarina, matamos a los dos. Nada. Nada. Ahora te pueden matar, Katarina. Como te despistes. Ahí Katarina... Bueno, pues no lo ha hecho muy bien, la verdad. Entonces, simplemente aquí... A ver si se quedan... No. Bueno, Víctor es de papel. Fijaros. Nada. Y nosotros, lo que os digo, como somos super tanques, es que podemos permitirnos meternos así en las peleas y no pasa nada. Cuidado, métete ahí. Y... Bueno. Lo hemos intentado. Nosotros tampoco podemos hacer más. He intentado meterme ahí. A ver. No. No. No es buena idea, Irelia. Bueno. La verdad es que... Ahora nuestro equipo tiene que venir a ayudarnos. Despierta, Tony. Macho. Vete para aquí. Bueno. Habéis visto, ¿no? Esa torre estaba medio muerta y yo no voy a meterme a pelearla. Bueno. Aquí si hubiese venido Tony, estos dos estarían muertos. Pero... Pero como no... ¡Uf! ¡Qué buen flash! ¡Buen flash de Paelia! Sí, señor. Nada, Tony. Demasiado tarde. Ha intentado venir a rascar lo que ha podido, pero... Pero no... No ha sido posible. Bueno. Ya tenemos nuestra capita de fuego. Ahora las cosas van a ir mucho mejor. ¿Vale? También vamos a... La capa de fuego a Mumu le viene fenomenal porque le da muchísimo daño de área. Y... Vamos a... A seguir jungleando. ¿Vale? Vamos 1-0-6. Que... Que... Namumu es ir muy bien. ¿Vale? Porque... Bueno. Deberíamos ir al dragón, la verdad. En vez de ir a por el buffo. Nada. Pero... Ellos se lo van a hacer. Yo... No creo que haya que pelear ahí. Pero bueno. Vamos para allá. A ver. A ver. Hay que ir a las peleas. Siempre os lo digo. Mirad. Aquí lo han hecho fatal. Porque Katarina se ha puesto a romper un ward y mientras tanto la línea de bot se ha puesto a pelearse. Vamos a intentar robarlo. Ah. Bueno. Nada. Lo hemos intentado. A ver si viene Katarina. A ver. Katarina. Ah. Que... Nada. Me he fallado. Nada. Muy mal. Bueno. Pues nada. Es lo que hay. O sea... Aquí... Pues nada. Katarina no ha querido entrar en la palestra. Pelea. Habéis visto cómo estaba. A ver. Eran cuatro. Y nosotros éramos dos. En eso tiene razón. Sabes que... Que no... No le podemos culpar por no haber entrado ahí. Pero si hubiese entrado, desde luego yo creo que podíamos haber hecho algo. Está súper over. Este anda de esta Irelia. Está siempre over extendida. Siempre. Nada. Pues ahora va a morir. Pero ahí por ejemplo Katarina. Podía haberle ayudado. Y se pone a farmear. O sea... Es lo que os digo. Ahí... Katarina e Irelia son dos de los personajes más OP que hay. Y ahora lo que has hecho Katarina ha sido primero... Primero no vas. Luego vas. Y tarde. Pues al final que consigues que os maten a los dos. En fin. Es lo que hay. Pues nada. Nosotros a lo nuestro seguimos farmeando. Vamos a cubrir la torre de top. Ahora vamos a tirarnos nuestro buff azul. Que nos viene fenomenal. Y a intentar... Eh... Carrilear la partida dentro de lo posible. ¿Vale? O sea... Nosotros no vamos a hacer muchísimo daño. Pero sí tenemos que ser decisivos en las teamfights. ¿Vale? Ese es el cometido de Amumu. El ser decisivo en las teamfights. Y el apoyar a tu equipo. Estar siempre ahí cuando se te necesite. A ver este Garen. Que está muy chulito. Si viene Irelia... Vamos a esperar a que venga Irelia. ¿Veis? Estoy dejando que puse... Y ahora sí. A ver. Venga. Nos ponemos siempre delante suyo. ¿Vale? Venga. Delante suyo para ir preveyendo el... El... Esperamos a que se tire lo de correr. Y le tiramos la Q. Cuando se tire lo de correr. Eso es. Perfecto. Le hemos cortado el fantasmal. Nada. Muy bien. Genial. Mirad que estaba escribiendo 5, 4... Pues nada. 5, 4 significaba que se iba a tirar el fantasmal. Pues nada. 3, 2, 1... Y yo le voy a poner el 0. Ala. Chaval. Sigue vacilando. Pobrecito. Nada. Ahí le ha salido... Le ha salido sapo. Bueno. Seguimos nosotros siempre, siempre, siempre... Entre gank y gank, seguimos farmeando, ¿vale? Hay que hacer ver a nuestro equipo que estaba Lee Sin ahí, ¿vale? Y ahora la línea de bot tiene que tener muchísimo cuidado. Mirarles, mirarles. ¿Vale? La línea de bot tiene que aprovechar esos momentos cuando pase lo que acaba de pasar para atrás. O sea, a la torre, os tenéis que meter dentro de la torre y ya está, mantener... Si hay 4 personas en... Yo estaba puseando el mid, pero no sé qué hacen, la verdad. No sé qué hacen. Tienen que meterse bajo torre y aguantar. Eso es lo que están haciendo ahora. Perfecto. Y ahora esperar a que llegue yo. Que no tengo ulti, por desgracia, porque lo hemos gastado en Garen. A ver. A ver, zona, zona, zona. Uy. Ahí lo hemos hecho mal. Hemos descuidado a nuestro ADC. Y la verdad es que eso ha sido un fallo nuestro. A ver, viene Katarina. Aquí podemos rascar algo, porque seguro que se quedan. A ver. Míralo, míralo, míralo. Ese Lee Sin está muerto por pillar ese ítem. O sea, eso está muerto. Y ahora va a hacer que muera también su Caitlyn. Bien, fijaros, ¿eh? Nada, perfecto. Venga, muy bien. Nosotros, esto tiene que ser torre, ¿vale? Entonces, Katarina, no sigas. Vamos a pillar torre. Hay que hacer objetivos, acordaros. Siempre, después de hacer muertes, objetivos. No te va quees, Paelian. No te va quees. Tenemos que hacer objetivos. Bueno, pues nada. Bueno, ese es el support. Tampoco pasa nada. Nosotros a la torre. Venga. Irelia está en top. Ah, si están en top los dos. Pues nosotros a pusear en bot, ¿vale? Si vosotros no hacéis esto que estamos haciendo ahora, Katarina y yo, todo el equipo contrario se puede ir y pueden colapsar a Irelia y a Sase. De esta manera, alguien tiene que venir aquí a esta línea. Porque saben que si no vienen, nosotros les vamos a tirar dos torres, ¿vale? Entonces, nosotros seguimos. Nada, yo aquí ya creo que sobre extenderse. Voy a hacerme la rana. Voy a decirle a Katarina que se vaya. Y me voy a vaquear. No me voy a quedar ahí porque faltan todos y van a venir. Entonces eso hay que saberlo. Yo ahí podía haber hecho otra cosa. Vamos a pillar el corazón de hielo. Podía haber hecho otra cosa que es quitarle el azul al Ixin, pero sin tener visión de dónde está la gente en el mapa. Es mejor no arriesgar, ¿vale? Nosotros vamos 3-1-7. Vamos bastante, bastante bien. En estos momentos llevamos muchísimo equipo. Más equipo del que puede llevar cualquier parte del equipo contrario. Y nosotros tenemos que una responsabilidad muy grande. Y es decir, estamos en racha, ¿vale? Llevamos tres muertes seguidas. Y no podemos permitir que el equipo contrario coja el dinero que les daría matarme a mí. Le estoy pidiendo al equipo que tiene que guardear. Fijaros que no se lo estoy diciendo al support. Le estoy diciendo a todo el equipo que tienen que guardear. Yo también tengo que guardear, así que me voy a ir y voy a comprar unos wards. Porque en estos momentos de la partida la visión es importantísima. Voy a cambiar el trinket, me voy a comprar este y vamos a comprar wards. Es importantísima la visión, ¿vale? La visión da partidas, la gente no se entera de eso. Me acabo de gastar que 200 de oro. Bueno, ni siquiera llega a 200 de oro en wards. Y ya veréis, solo con matar a uno, tenéis que pensar eso. Solo con matar a uno los voy a recuperar. ¿Y cuál es la manera de matarles? Pues saber dónde están. Es que es fundamental. Entonces nosotros ahora vamos a poner un poquito de visión. Bueno, vamos a hacer el dragón directamente porque nuestro equipo está prestenado. ¿Veis dónde está Lee Sin? Lee Sin no está atento al dragón. Ah, sí, pégale al dragón, por favor. Venga. Eso es, genial. Vamos, Tony, dale ahí duro. Genial. Ellos ahora, si vienen, nosotros tenemos el ulti. Con lo cual, pues mirad, Friedrich. Esto es importantísimo, ¿vale? Entonces ahora nosotros tendríamos que utilizar nuestros wards. ¿Vale? Eso es, para ponerlos profundos. Y ahora pusiamos las torres. Venga, tenemos que ir a bot. A ver, esto. Mira, ese guarda hay que quitarlo. Vale, perfecto. Ops, ese ya no nos da tiempo. Bueno, aquí las podemos colapsar. Yo tengo ulti, fijaros. Ah, la he tirado fatal, la he tirado fatal. Esa ulti tenía que haber pillado a los tres. La he tirado muy mal. Nosotros ahí hemos... Bueno, ahí se ha pasado un poquito de listo. Y tenemos que ir a bot. A top, perdón. Mirad, ese Garen. A ver, a ver. Mirad. Ah, ahí está. Perfecto. Nada, no la matamos. Vamos a intentar divear. Nada. Katarina no sigue los dives. Y eso hay que verlo, ¿vale? Nosotros ya sabíamos que Katarina no seguía los dives. Pues nosotros tenemos que actuar en consecuencia. Lo que no puede ser es que te diga... O sea, que una vez no te sigan el dive, a la siguiente pienses que sí que te lo va a seguir. Porque no lo va a hacer. ¿Vale? Nosotros simplemente eso. Zoneamos a Kaelin. Y es otra torre. Objetivos. Acordaros, chicos. Objetivos es lo más importante, lo más importante de este juego. Habéis visto ahí al Lee Sin, ¿no? Nada. Yo lo que le hago a él es que no voy a entrar a Paelia. Y en este caso lo que quiero es que se retire y yo tranquilamente seguir y hacerme mi jungla, ¿vale? Ahora tenemos que farmear un poquito. Acordaros, nunca, nunca, nunca dejar de farmear es importantísimo para no quedarte por detrás. Vamos a dejarle esto a Tony, que está haciendo una partida bastante buena. Y le viene muy bien el red. A mí, como a Mumu, pues bueno, te viene bien. Pero al tener el corazón de hielo, realmente no necesito tampoco el red para mucho. A ver si le pillamos a través de aquí. ¡Aaah! Nada. Eso ha sido un poco yolo, pero aún así le podemos pillar. Buen flash se ha tirado a Víctor. Ahora le vamos a colapsar, ¿vale? Por aquí. Le pillo, ¿eh? Le pillo. Ahí está. Venga. Le pongo un poquito por delante. Una ulti. Como veis, es utilísima. La ulti de a Mumu es fundamental. Y siempre dejándole las muertes a vuestro equipo. Ah, sí, se ha venido para acá persiguiendo a esto. Y eso nos ha costado una torre. Pero no pasa nada, ¿vale? Esto es una partida normal. Es just for fun. Lo que se dice es decir, solo por diversión. Y tampoco pasa nada si te tiran torres o te matan o tal. Bueno, pues nada. Yo siempre intento enseñaros un poco y por eso juego un poquito más en serio de lo que a lo mejor debería. Y como veis ahora ya prácticamente no me baja el mana. Con estos ítems que tengo no me bajan. Como ya hemos cogido armadura, ahora vamos a coger un poquito de resistencia mágica, ¿vale? Me quiero hacer ese item de ahí. Y las botas de correr más. Vale, el encantamiento de las botas de correr más. Como me he hecho las ninja Kavi para ser un poquito más tanque, pues alguien que lleve botas de movilidad o que tenga habilidades como Garen para salir corriendo me va a poder quitear. O sea, por eso me cojo el encantamiento para llegar a esos 406 de velocidad de movimiento, ¿vale? Que a lo mejor en Amumu pues hacen la diferencia entre poder pillar a alguien o no. El equipo está ahí y yo no sé qué hacer porque no sé si me van a necesitar o no. Nada, parece que no. Pues nada, nosotros pusiéramos la línea, ¿vale? El Amumu del Split Push y ahora ya vamos a intentar ir un poquito para allá. A ver, lo que les hago ver a nuestro equipo es que realmente ahora mismo o pilla en torre o no tiene mucho sentido estar ahí. A ver, venga. Ahora sí, cuando llegue yo, fijaros mi ulti, ¿veis? Es que le da a todo el equipo la capacidad de llegar hasta el que vamos a matar. Venga. Volvemos a poner visión, ¿vale? Es importantísima la visión, os recuerdo. Fijaros, un blue gratis para mí. Esta visión ofensiva que estoy poniendo yo ahora en el mapa y que si os fijáis ahora mismo en el mapa solo hay tres wards y los hemos puesto nosotros todos. Es importantísima, ¿vale? Mirad, ahora nos está diciendo dónde está Lee Sin, si podemos o no podemos nosotros pulsear la línea. ¿Veis? Entonces yo sé que no van a venir aquí a esta línea. Pues nada, les pulseo porque tengo visión. Y esto sin visión sería una temeridad, es decir, estaría arriesgando mi vida. Así sé que lo puedo hacer tranquilamente. Vamos a baquearnos, vamos a ir otra vez a top porque Garen está todo el rato puseando en top. A ver. Realmente no me voy a comprar nada porque quiero esperar a completar el ítem que me falta. Y tenemos que poner este green, ¿vale? Debería haber comprado más wards, lo que pasa es que faltan 50 segundos para el dragón y quiero irme para allá. Es fundamental ahora asegurar los objetivos, ¿vale? Mirad a Garen, a ver si está Garen, ¿no? Bueno. Ellos no deberían ponerse a perseguirle. Faltan 50 segundos para el dragón. Voy a ir porque aquí puedo hacer... ¡Oh, qué fallado ahí, madre mía! Me han silenciado y por eso no he podido tirar el ulti. Pero mirad. Otra venda que fallo, madre mía. Bueno. Un ulti aquí, eso es. Venga, perfecto. Y ahora es torre y Friedrake. ¿Vale? Me estoy tanqueando ya la torre, es lo que os digo. Y ahora dragón. Venga, chavales, dejar eso. Vamos a dragón, ahí no vais a hacer nada. Por favor. Dragón. Es mucho más importante el dragón. La torre va a estar ahí siempre. El dragón cuando lo matemos ya no va a volver a aparecer hasta dentro de un montón de tiempo. Y el top os lo van a tirar, chicos. Bueno. Da igual. Estas son cosas que pasan mucho en solo Q. Son cosas que en las partidas normales, pues es normal que pase. Porque la gente lo que quiere es matar y lucirse y que todo el equipo vea lo buenos que son. Ahora ya, Katarina, realmente lo siento mucho, pero no me haces falta. ¿Sabes? Pero bueno. Preferiría que te hubieses ido a... Ahí va. Nadie ha visto nada. Me he tirado flash. Estaba ahí, iba a escribir. Y no le he dado al enter. Ay, madre. Bueno. Pues nada, muy bien. Qué mal. Bueno, da igual. Da igual. Digo qué mal porque con un flash y un ulti ahí podía ser decisivo. O sea, aquí hay que defender esta torre. Mirad Irelia haciéndose el red. O sea, eso son cosas que jamás tenéis que hacer. Nos va a costar una torre. Yo aquí, eso es buen combo. Bien ase. Muy bien. Ha tirado ahí una ulti bastante buena. Y nada, nosotros eso a... ¿Veis lo que estoy haciendo, no? Estoy haciendo que Garen no pueda huir. Si Irelia se diese cuenta... Va, que se vaya. Que se vaya. Nada. Paso. Paso de él. No voy a perseguirle, ¿vale? Porque no voy a perder tiempo en perseguir a un Garen. Que es que me da absolutamente igual. Y que no me va a aportar nada absolutamente el matarle. Nosotros vamos a ir a hacernos nuestro azul. Déjale, por favor. Bueno, vamos a seguir puseando. Ahora lo importante son los objetivos. Nami, ¿qué haces persiguiendo a un Garen? No sé. Bueno, o sea... Aún así, nuestro equipo está haciendo una partida muy buena. Estamos pegándoles bastante paliza. Nosotros vamos 4-1-16. Con lo cual estamos haciendo perfectamente nuestra función desde mi punto de vista. Y aquí lo que os digo. A seguir puseando. Ahora mismo no es una buena idea hacerse un balón. Hay que pusear las torres. Tenéis que pusear top, chavales. Para que yo pueda pusear aquí. Eso es lo que os digo. Mirad. ¿Qué hace? Un support. En una línea donde están todos los enemigos y no hay nadie de tu equipo. Es que tú no los vas a matar. Bueno. Nos hacemos el diandre un poquito más de daño y un poquito más de aguante. Ase. Estás... Bueno. Ahora nuestro equipo se ha confiado, yo creo. Y... Y ellos se están juntando bien. Es el momento de defender. ¿Vale? Yo aquí tengo que defender esta torre como sea. Venga. Tengo el ulti. Perfecto. Y mirad. Eso. Es otra vez consigo que Ase. Bueno. Ase. Yo les estoy zaneando a los que hacen daño realmente. Esto puede ser... Katarina. Lo has hecho al revés. Ay. Bueno. Pues nada. ¿Veis lo que os digo de ser super tanque con Amumu? ¿No? O sea. Te puedes meter en medio. Tirar un ulti. Ellos no te van a matar. De hecho. Me están ignorando. Es decir. Ni siquiera se están preocupando de atacarme. Bueno. Un poquito de push. Y nos vamos de aquí. No tiene sentido. A ver si les podemos robar el azul y pulsear en bot. Vale. Ellos no están oliendo ni uno de sus azules. Me los estoy quedando yo todo. Lo cual. Me ayuda muchísimo. No sé muy bien que está haciendo Paella ahí. Ahora mismo. Está quieto. Yo creo que está FK. No sé. No lo sé. Ashe también está FK. No sé. La Golden. Están ahí. Haciendo cosas raras. Tenemos que terminar la partida lo antes posible. Aunque Amumu es un personaje de late. Es decir. Que va escalando fenomenal. Y al final se convierte en una bestia inmortal. Eh. No nos interesa. Vale. A ver. Dice. Dice Ashe que tiene teleporte en 30 segundos. Con lo cual supongo que va a hacer la jugada de tirar la flecha y teleportarse. Nosotros. Aquí no tenemos nada que rascar nosotros solos. A ver. Cuidado. Cuidado. Vámonos chicos. Vamos a esperar a que venga Irelia. No te pares. Por favor. Catarina. Porque es típico de separar. No os paréis. No os paréis. Venga. Cuando venga Irelia. Entonces sí. Vale. Ya está aquí Irelia. Ahora sí. Ahora sí hay que pegarse. Vamos allá. Bueno. He fallado las vendas. Volvemos a tenerlas enseguida. Ahora tenemos que hacer nosotros un buen ulti. Y esto es partida. Es lo que os digo de Amumu. Mirad. Pillamos a los que hacen ahí. Ahí. Eso es. Mirad. Genial. Una vez está muerto Víctor. Oh. Qué buena. Qué buena esa ulti. Qué buena esa ulti. Nosotros a por el ADC. Venga. Seguimos recto. Seguimos recto. Venga. Perfecto. Nada. Pues esto es lo que hace Amumu. Esto es lo que hace. Hace una iniciación brutal. ¿Vale? Y permite a tu equipo mantenerse. Fijaros. Me falta vida. Pero mirad mi ADC. ¿Vale? No, 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 no. Hay que hacer objetivos. ¿Podemos terminar, chavales? Ah, bueno. Vale. Se han rendido. Perfecto. Pues nada. GG. Wellplay. Ha sido una partida bastante buena. Bastante didáctica con Amumu. En la que os enseño lo que hay que hacer. Cuando quieres que tu equipo gane la partida. ¿Vale? No es un Amumu muy divertido. No es el de me hago muchísimo AP y los mato yo a todos. Pero bueno. Hemos hecho buen daño. Hemos hecho un buen apoyo a nuestra partida. Y ya está. Entonces, bueno. Simplemente deciros que veáis la guía que he puesto de Amumu. Que os vendrá bien. Y pues esto es todo. No os olvidéis. Dadle a favor del like que ayuda muchísimo. Dejadme vuestras dudas, consejos y comentarios en el vídeo o en Twitter. Un saludo. Y nos vemos.